Hola, soy Berta González de Plena Inclusión y quiero hablar contigo sobre la personalización. ¿Nos tomamos un café y te lo cuento? ¿Conoces la expresión café para todos? Esa expresión significa dar a todas las personas lo mismo, sin tener en cuenta quiénes son, cuáles son sus preferencias, sus intereses. Pero espera, ¿a ti cómo te gusta el café? ¿Solo, con leche, manchado, con hielo? Por cierto, ¿te gusta el café? La personalización es un principio que nos invita a pensar en cada persona y en cada familia, antes de ofrecerles cualquier oportunidad. Durante mucho tiempo hemos pensado en lo que es bueno para las personas con discapacidad y para sus familias sin tenerlas en cuenta. Así, hemos ido creando centros, servicios, programas, como si fueran un grupo de personas iguales que necesitan las mismas cosas. Ahora es momento de cambiar la mirada de forma radical. Porque cada persona es única. ¿Y todo esto qué implica? En primer lugar, debemos pararnos, escuchar, observar y desde un profundo respeto, comprender quién es esa persona. ¿Cuál es su historia? ¿Qué fortalezas tiene? ¿Cuáles son sus necesidades de apoyo? La pregunta entonces sería, ¿cómo puedes contribuir tú a que la persona y su familia tengan una visión más clara de qué es lo que necesitan y cómo quieren mejorar su vida? La personalización también significa poder. El poder de las personas y el poder de las familias para decidir cómo quieren que sean sus vidas. Tomando decisiones, planeando su futuro, pero también eligiendo aquellas cosas cotidianas del día a día. Pero atención, hay quienes piensan que esto es sólo para las personas más autónomas, que tienen menos necesidades de apoyo. Y no, 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 no. Es que esto no va de capacidades. Esto va de buenos apoyos y buenas oportunidades. Así que tendremos que poner toda nuestra energía en conseguir llevar a la práctica la personalización, especialmente para aquellas personas que tienen grandes necesidades de apoyo. Entonces, a ver, ¿cómo podemos saber si estamos poniendo la personalización en la práctica? Pues tendrás que fijarte en tres cosas. Uno, ¿vive la persona con más control sobre lo que sucede en su vida? Dos, ¿tiene la persona más conexiones con otras personas? Y tres, ¿puede la persona contribuir con sus talentos, con sus fortalezas a la vida de otras personas? Así que poniendo el foco en estas tres cosas, control, conexiones y contribución, podremos avanzar en personalización. Y una última pregunta, ¿qué deben hacer las administraciones públicas y las organizaciones? Necesitamos abandonar el modelo de café para todos, donde las prioridades de las organizaciones están por encima de las prioridades de las personas. Abandonar también los modelos donde las personas tienen que encajar en centros y servicios previamente definidos, segregados, masivos y uniformes. Necesitamos hacer algo más que documentos de planes centrados en las personas, porque muchas personas han conseguido papeles muy bonitos, pero a veces pocos cambios significativos en sus vidas. Si lo piensas bien, estamos ante un importantísimo cambio de cultura. Por eso, administraciones públicas, personas con discapacidad, familiares, profesionales y otros agentes sociales debemos trabajar unidos. Superar el modelo asistencial y avanzar hacia un modelo de derechos donde cada persona y su familia pueda tener una vida como la de los demás. ¿Y tú qué puedes hacer? Te propongo un reto. Pon la personalización en tu mirada. Dedica tiempo a observar, a escuchar y a entender de manera profunda lo que es importante para cada persona y para cada familiar. Busca oportunidades en lo cotidiano, en un desayuno, en un paseo, en una conversación o en un café. Y si quieres conocer más sobre este tema, mira los enlaces de la descripción de este vídeo. Y nos vemos en el próximo café. O té, o cacao, infusión, tila...